¡Hola a todos! ¿Cómo están? Soy Erika y yo les traigo esta delicia de gelatinas que las pueden usar ustedes para su mesa de postres o también para ventas. Estas aquí en México están aproximadamente en unos 8, 10 pesos o hasta 12 pesos pues les va a ir muy bien espero que les agrade y vamos a ver el procedimiento. Aquí lo que vamos a ocupar es dos sobres de gelatina de gari una es para leche otra es para agua, nuez y fresas y estos moldes pequeños que tenemos en casa o si no podemos utilizar hasta vasos desechables y aquí tengo tres tazas de agua aquí en este refractario o este vasito tengo dos tazas de agua caliente y aparte tengo una taza aquí como están viendo ustedes aquí le voy a revolver perfectamente la gelatina cristalina la revolvemos muy bien que se integre perfectamente para que no nos queden grumos si no le movemos bien va a quedar en la parte de abajo un tipo goma se los recomiendo más bien se los les encargo que estén checando eso porque si quedan los grumitos hasta abajo aquí voy a vaciar la gelatina de coco ustedes pueden utilizar la gelatina que ustedes quieran de color blanco miren aquí en este caso ya le estoy agregando la tercera taza de agua y aquí le voy a agregar la tercera taza de leche aquí vamos a esperar a que estén tibias aquí vamos a limpiar nuestra área de trabajo y en este caso yo voy a dejar que se enfríe esta de leche y voy a seguir utilizando la gelatina cristalina a la taza que ustedes vieron que le agregué al final yo a mí me gusta agregarles hielo o por lo menos a la de agua para que se enfríe más rápido aquí tengo estos moldes hitos estos son para gelatinas individuales también llegan a vender vasitos o gelatineros no sé cómo se les llame pero esas moldes son de aluminio y eso sirven también muchísimo más que estos que les estoy mostrando pero quise comprarlos y cada uno está en 25 pesos más o menos entonces estos moldes yo ya los tenía en casa entonces dije por qué no los utilizamos y vemos que aún teniendo en casa nuestras nuestros moldes pues podemos utilizarlos aquí les voy intercalando lo que es la fresa y la nuez y le voy a ir agregando un poquito de la gelatina cristalina voy a esperar que cuaje un poquito la voy a meter al refrigerador y después la voy a sacar y le voy a agregar lo que le falte de la gelatina cristalina aquí en este caso me estoy ayudando de esta tacita medidora para poder vaciar la cantidad más o menos de la gelatina cristalina aquí le voy a ir vaciando y después la voy a meter al refrigerador para que se me cuaje no la quiero muy cuajada porque si está muy cuajada entonces se no se va a pegar la gelatina que sigue y lo que queremos es que a la hora de desmoldar no se marquen las divisiones ahora pues ya como ya están estas le voy a vaciar la gelatina de sabor coco si ustedes no tienen gelatina de sabor coco pueden utilizar de nuez de cualquier otra que marca que ustedes tengan pero que sea de leche y de color blanco o si ustedes gustan pueden también usar de cualquier sabor de leche y en dado caso que no consiguieran una gelatina blanca pueden poner ustedes un litro de leche y le agregan de 3 a 4 cucharadas de grenetina que es gelatina sin sabor aquí como el litro que yo preparé no alcanzó para la medida de todas las que estoy mostrando lo que hice fue otra gelatina de sabor coco ahora sí que hay que ver el que nos alcance para todos entonces lo que hice fue pues lógicamente hacer otra gelatina la vamos a llevar a refrigerar esto es prácticamente toda la noche de preferencia entre más esté en el refrigerador mucho mejor para ayudarnos a desmoldar aquí tengo como están viendo ustedes una cacerolita con agua caliente y esta la voy a utilizar para que me ayude a desmoldar las gelatinas y no sé cómo ustedes diré no sé no se pierda la forma miren hay que darle así separarle por la orilla por la parte de arriba y empezar a darle golpecitos a los moldes y tal vez si ustedes gustan también introducir en la parte de la orilla un palillo o un cuchillo para que éste nos ayude a que le entre aire a la gelatina y así la podamos desmoldar más fácilmente aquí en el plástico que yo estoy utilizando está algo grueso entonces yo no quería que se me fuera a desbarratar la gelatina la forma y casi no lo dejaba en el agua pero si tenía que haber estado un poquito aquí prácticamente si ustedes están utilizando por ejemplo vasos desechables eso sí como es plástico delgado prácticamente unos 5 10 segundos dejarlos en el agua caliente para que baje miren así como salió éste así le tuve que hacer a todos para que saliera perfecta la gelatina y no saliera deforme aquí miren aquí voy a hacer este también este era de plástico grueso ustedes saben que la marca topperware es buena marca entonces está más la el plástico estaba grueso entonces hay que irle abriendo y también a la hora de quitarle el tapón hay que hacerle con cuidado si no sale bien hay que volverle a meter al agua y así le vamos a ir haciendo a todos los que fueron más fácil para mí miren esto era lo que les comentaba le introduje un poquito el cuchillo al cual el cuchillo yo le mojaba un poquito con el agua caliente tratando de no lastimar mucho la gelatina y pues la que salió mucho más rápido fue la del vasito que es desechable por eso les comentaba que hay que tener cuidado miren esta salió un poquito lastimada pero un tip que les doy es que que con una cuchara con agua caliente le vamos a dar por ahí unos este unos arreglitos y con eso nos ayuda muchísimo aquí están y los vamos a ir poniendo en capacillos estas gelatinas las vamos a ir poniendo en capacillos para poderlas servir o también ustedes para poderlos vender también hay unos papelitos que ustedes pueden comprar en las materias primas la verdad no sé el nombre que lleguen a tener pero ustedes las compran en las materias primas y hacen cuadritos y ahí es donde van a poner las gelatinas pero aquí por ejemplo el contraste de la gelatina blanca con la nuez y con la fresa resalta mucho el color rojo del capacillo aquí están y así los hice todos hasta terminar y enseguida les muestro cómo es que quedaron y este es el final espero que les guste lo preparen y me manden cualquiera de sus creaciones a mis redes sociales no olviden suscribirse y activar la campanita para que les llegue notificación adiós